Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Eh, sí, bueno Las sensaciones son raras, ¿no? Difíciles porque creo que estamos viendo O sea, fue duro perder porque teníamos mucha esperanza de De pelear el torneo, que teníamos chance Creo que ahora estamos un poquito más lejos Entonces, y más, es perder el clásico que es Para el Bolívar es fundamental ganar Así que la verdad que Desde ese lado, mal Mal A ver, son toma de decisiones que tiene el árbitro Que tienen los jugadores en un clásico La adrenalina siempre está, yo lo dije siempre No se puede jugar hoy al fútbol sin roces Creo que lo hemos notado, se ha notado Todos los clásicos han sido iguales Creo que, no voy a meter excusas, ni mucho menos Pero creo que por momentos no se juzgó con la misma vara En un momento a Guti le pegaron una piña en el pecho Y fue amarilla Para él y para el otro O sea, una cosa Y yo entiendo que por ahí las mías fueron amarillas Pero entonces Me parece que la La forma No sé si fue tan justo O sea, yo me hago cargo Una fue un agarrón porque ni siquiera fue un pegón Una fue un taco para atrás que no lo veo Y fue a la altura de la cintura Son amarillas y tal vez sí Pueden ser cobrales, sí En un clásico, vos me decís, la cobraría Y no sé, yo no soy árbitro El árbitro lo vio así y está perfecto Pero también hubo situaciones un poco más agresivas Y se jugaron de la misma manera que la mía ¿Por qué no? Mi opinión, hubo faltas mucho más graves que las mías Y no fueron rojas Ya te digo Acá el fútbol tiene muchos puntos de vista Sé que como el jugador tiene adrenalina para jugar El que maneja el partido también Y bueno, es así esto Hoy me tocó perder y aquí estoy El jugador claramente fue un factor difícil para el equipo Porque tiene un jugador menos, un clásico Con equipos importantes, es duro Y es difícil Ahora vos me preguntás ¿Volvemos a la misma? ¿Quién tiene la culpa? No lo sé Tal vez el jugador tendrá que jugar sin la mano Sin roce Capaz que los próximos clásicos De jugar sin roce Capaz que los próximos clásicos Tenemos que tener más peso Capaz que los próximos clásicos El árbitro que nos toca Tiene otro punto de vista Y bueno, son maneras Ustedes justifiquen como ustedes quieran Yo hice mi análisis para mí en lo personal Estoy tranquilo Estoy dolido Porque mis compañeros jugaron casi todo el segundo tiempo Con un jugador menos Nos costó el partido Y yo lo asumo Pero bueno, ahora vos me preguntás de vuelta nuevamente ¿Soy culpable? Y qué sé yo De manera sí, tal vez no Hay mucho punto de vista en el fútbol No hay marquina que seguir hasta el final Como lo de Bolívar Tiene que ganar todo lo que le queda Si Dios quiere Y prenderse lo más arriba posible Para jugar los torneos importantes Que en este caso la Libertadores No, no A ver Desde un principio sabían muy bien Que yo venía a préstamo Que tengo contrato en un club importante de México El cual está vigente Y era un préstamo Acá hay una sola posibilidad Que es Que tiene una opción Que la pusieron entre los clubes En la cual yo estoy al margen Y hoy en día Mi realidad es que yo tengo que volver a México Nunca estuvo en negociación Ninguna renovación Ni ningún nada A mí Yo no hablé nada Le conté en su momento a ustedes Que yo estoy contento en el club Que he venido con mucho sacrificio Y he hecho Creo yo para mi análisis Bastante bien las cosas Y mi contrato termina ahora O sea, estoy contento con el club Estoy agradecido Y espero terminar de la mejor manera Como se lo dije hace unas notas atrás Y por el momento Mi futuro está en México Estoy agradecido con la gente Porque a mí siempre me ha tratado bien Y me ha dado mucho cariño Como en todos lados Algunos estarán calientes Que no sufre Que no grita Que no putea No vive el fútbol Yo siempre le doy lo mismo Yo lo vivo con una intensidad muy fuerte Lo conté hace unas notas atrás Creo que con Agustín Y le decía Yo no disfruto el fútbol Porque yo lo veo muy tenso Yo lo veo con mucha garra Es mi personalidad Y lo veo así Y creo que En esta corta experiencia que tengo De los 19, 18, 19 años Que soy profesional Me ha ido bastante bien Ya le dije He tenido pocas expulsiones Lamentablemente Hoy me toca perder Nuevamente Y acá estamos Poniendo el pecho Como tiene que ser Lo malo siempre Influye Y sale más a la luz Que lo bueno Por eso digo Yo hablo más A la gente positiva Y a mí me gusta Ser más positivo Yo trataría de hablar De los goles De la cosa De los momentos buenos Y no de una expulsión Porque una expulsión No cambia todo lo bueno Que uno va haciendo Durante el año